Se convierte en la delegada de alumnos más joven de la historia de la Universitat Politècnica de València. Marina Galeano tiene 19 años, es la segunda mujer que representa al alumnado de la UPV y llega al cargo tras la dimisión de David Jorge García. Mucha ilusión, muchas ganas, un equipo muy fuerte detrás y juntamos también mucha experiencia porque hay mucha gente que tiene muchos años de experiencia dentro de la representación estudiantil y también mucha innovación porque venimos gente nueva de relativamente pocos años y los ahondamos todos juntos. Estudia el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y desde su llegada a la UPV ha participado activamente en la representación estudiantil. Ya formó parte de la delegación de alumnos de la UPV bajo el mandato de Aitor Mira. Hasta el momento de su ratificación como delegada ha sido representante del alumnado en su centro, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Vicedelegada de Vida Universitaria en la Delegación de Alumnos de la UPV. Entré en primero como delegada, el anterior delegado, Aitor Mira, fue mi referente al fin y al cabo y me metí un poquito dentro de este mundo que luego me enganchó y he sido delegada de mi escuela. Sustituyen el cargo a David Jorge García, que ha dimitido como delegado por cuestiones personales. En un pleno extraordinario de la delegación de alumnos se ha designado a Marina Galeano como máxima representante hasta las próximas elecciones, que están previstas para diciembre de este año. Su línea de trabajo será continuista. La idea es continuar con el programa que había, seguir por las líneas que estábamos trabajando y finalizar todo lo que hemos empezado y empezar nuevos proyectos. La nueva representante del alumnado de la UPV nació en Novelda, es aficionada a los deportes, el cine y le gusta pintar. En el ámbito de los estudios de industriales, se decanta por el campo de la electrónica y la automática.